Resolvamos los siguientes ejercicios de multiplicación y división con raíces. En el primero, tenemos entonces que multiplicar los irracionales, 3 por 2, 6, y los irracionales. Ahora, en los irracionales tenemos raíz cuadrada por raíz cuadrada, así que se conserva la raíz cuadrada y se multiplica las cantidades subradicales, 2 por 3, 6. Listo. Lo mismo hacemos con el siguiente, multiplicamos los números que son racionales, 3 por 2, 6, y ahora multiplicamos los irracionales, 2 por 18, 36. Pero la raíz cuadrada de 36 se puede determinar, es 6. Entonces, finalmente nos quedó 6 por 6, que da el resultado final, 36. El siguiente, división de raíz, dividimos los elementos racionales, 25 dividido 5, da 5, y los irracionales. Raíz de 10 dividido raíz cuadrada de 2. Mantenemos la raíz cuadrada y 10 dividido 2, da 5. Y ahí estamos listos, ya no podemos hacer nada más. El siguiente, dividimos entonces los racionales, 3 dividido 6, que da 3 sextos, y raíz de 48 dividido raíz cuadrada de 12, 48 dividido 12 es 4. Entonces nos quedó, al simplificar, un medio, y la raíz de 4 es 2. Podemos simplificar el 2 con el 2, y llegamos al resultado final, que es 1. Siguiente, dividimos los números racionales. Antepuesto a la raíz cuadrada de 72 hay un 1. Entonces, 1 dividido 3 nos queda un tercio. Y ahora dividimos la raíz cuadrada de 72 con la raíz cuadrada de 2, y queda raíz cuadrada de 72 dividido 2, 36. Pero la raíz cuadrada de 36 la podemos determinar, es 6, y nos queda entonces 1 por 6, 6, 6 dividido 3, y eso es 2. Ya, finalmente esta multiplicación, multiplicamos un tercio por 6, lo cual da 6 tercios, raíz cuadrada de, y aquí nos quedó 48 por 12. Como sale un número bastante grande para sacarle raíz cuadrada, podemos hacer lo siguiente. El 48 es lo mismo que 4 por 12, que da 48, y eso multiplicado por el otro 12. Entonces, nos quedó así. 6 dividido 3 da 2, raíz cuadrada de 4 por, y 12 por 12, que son 144. Entonces, finalmente, sacamos raíz cuadrada de 4, que es 2. También sacamos la raíz cuadrada de 144, que es 12, y nos quedó 2 por 2, 4. 4 por 12, 48. Listo. Ahí tenemos el grupo de ejercicio de multiplicación y división de raíces.